¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío chicos y chicas, espero que estéis teniendo un gran inicio de semana. Primer clip que dice, nunca superaré esto, 1 vs 4, solo a Nooscope, vamos a verlo. La verdad es que hacerse un 1 para 4 solo a Nooscope debe ser una auténtica brutalidad. Encima 50 de vida, el primero, el segundo que no sé dónde iba. El tercero, los dos últimos tiros, que puta locura ha sido eso, tu que santa locura, muy buen clip. El siguiente, mucha suerte en este disparo. Vamos a verlo, estamos en Overpass, planta la bomba. Wow, se acaba de hacer, vamos a verlo repetido porque quiero tener la referencia, como veis aquí, planta la bomba. Tremendo, tremendo, un colátero al aire, nunca lo había visto, colátero al cabeza. Siguiente clip, toda mi suerte en un clip, vamos a verlo. Vale, sube de una forma muy estilosa, está en Silo, ejecuta un Bunny. Y en el aire, porque creo que ni me había tocado el suelo, metes en Unoscope. No, la verdad es que estilo tienes. Siguiente clip, una ronda de un segundo. Ah, bueno, la típica. Esa es la típica. Es como te debe sentir, o sea, el equipo enemigo debe decir, ¿qué coño acaba de pasar? Pero esta igual, ya lo hemos visto varias veces. Cosas de simple, o de simple. Lo digo siempre de las dos maneras para que... Qué cabrón. Qué hijo de puta. Cómo humilla. Es que, es que cómo humilla. Pero cómo puede humillar de esa manera, chicos. O sea, ha hecho el humo perfecto para baitear al que entraba. Y con una mano, o sea, haciéndolas... Es un genio. Siguiente clip, uno de mis tiros con más suerte que he tenido. Estamos metiendo mucha suerte últimamente, ¿eh? Ah, bueno. Colateral de cabeza. Muy bien, muy bien. Colateral de huevole a través del humo. Maravilloso. Siguiente clip, no estoy usando hacks. Vamos a verlo. Al momento, el bunny lo lleva, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! No jodas. Aquí hay más. Pero bueno, me los toqué. Me los toqué, chico. Me los toqué, chico. Siguiente clip. ¿Bot, Iván? ¿Se hace un ace en Facebook? A ver, desde luego se nota que es el bot por lo que está haciendo. No te creo. Acabamos de ver que un bot se hace un ace en Facebook. Me encantaría saber el nivel de esta partida. Me encantaría, ¿eh? Qué lástima que... Lo estoy viendo en los comentarios, no está por ningún lado. Qué lástima, tío. Siguiente clip. El mejor fake flash que he visto en mi vida. Ahora él lo tiene. Ahora él lo tiene. Se reposiciona. ¿En serio ha usado el balón para baitear? Y encima le hace. Ojito. Que ha corregido. Ha corregido la mira. Te puede engañar. Dependiendo... Bueno, dependiendo del jugador, evidentemente. Vamos a ver el último clip de esta primera ascensión. Un 4K muy guapo. Vamos a verlo. Vamos con el scout. Hoy el scout... Bueno, pues nada. Hoy el día se pega en Nose Cops. Uf, qué flick, por favor. Uf, qué bani, por favor. Uf. Bueno, este tío... Mira, le están diciendo... ¿Pero qué coño te pasa? Bueno, ha pasado un disparo. Ah, bueno. Yo creo que el que está comentando la jugada... Siente lo mismo que todos nosotros porque ha sido bestial. Y bueno, chicos y chicas. Ahora es turno de ir a la segunda sección. Y vamos al lío. Vamos a reírnos un rato, como siempre. Primer clip que dice... Esto, de principio a fin, es una locura. Vamos a verlo. Vale. Quiere hacer un ninja de Fuse, por lo que parece. Son dos terroristas. Se matan entre ellos. Se fusa la bomba. ¿Pero qué estamos viendo, chico? ¿Qué estamos viendo, por favor? Siguiente clip. Una entry flag muy limpia. Ay, este clip creo que le vi en Twitter, tío. Creo que le vi en Twitter. Y menos mal, y menos mal que para el spray. Y menos mal que para el spray. Porque eso es el típico spray and pray de toda la vida. Siguiente clip. Hora de recordar los torneos locales. Joder. Con el tema del COVID, tío. Ya pone Face. A ver, ¿pasa algo? ¿Qué? No me esperaba eso para nada. En serio, ha cambiado de Face a Anal. Son unos genios. Esos cuatro, tíos, son unos genios. Un 3 en raya muy intenso. Vamos a verlo. Vale. Vamos a jugar 3 en raya. Perfecto. Vale. Ya ha ganado. Ay, le matan, tío. Hay gente que no sabe perder, chicos y chicas. Y último clip del día de hoy. Una puerta nos ha... Yeah. Lo que quiere decir que nos deja mal. Vale. Se bloquean. Os ha pasado. Dale like si te ha pasado. Porque eso nos ha pasado a todos, chicos y chicas. Y bueno, hasta aquí acaba el vídeo de hoy como cada lunes. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.